¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Cuando quieras muchachos. ¡Hasta tuять. ¡Hasta tu式en! ¡Hasta tu fazerá! ¡Ajúú! ¡esti widow! Ando y me deje de tu ventana Para que sepas que te quiero A mí no me quieras Lo que va a tocar acá afuera Yo despierto de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré No olvidarte no puedo Pero ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré No olvidarte no puedo ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno un regalo muy especial para ti Valentina De parte de tu familia De parte de todas las personas Que tanto te quieren La que nos acompañan En esta bella noche Y bueno para romper el hielo Vamos a cantarle Happy Verde Bien contentos Bien alegres Bien felices ¡Muñad baleka unfalma! ¡Palma! 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 ¡A, avvan! ¡A, avvan! A beberte y tuyo, a beberte y tuyo, a beberte y para Valentina, a beberte y tuyo. Que los cumplan feliz, que los vuelva cumplir, que los sigan cumpliendo hasta el año diez mil. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Ahí vamos a entonar una canción, hoy en temor, a celebrar con emoción, cumpleaños, hoy en temor, a celebrar con emoción, que los sigan cumpliendo hasta el año diez mil. Y cuidar, que a mi padre te ganó la vida, que le faltará. Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que seamos todos en esta reunión. Que los cumplan feliz, mi feliz, que seamos todos en esta reunión. Que los cumplan feliz, hoy llegamos aquí, a compartir esta gran bendición. Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá. Bendición de papá, felicitaciones. ¡Vuelto! Que estás muchos más, que los que te cuida. Que te cuida bastante, porque de mi parte también te cuidaré. Mil felicitaciones Un aplauso para allá bien bonito que se escuche familia Bueno Valen Para que no se nos olvide Vamos a ir con una bonita fotografía Haciendo realidad esta noche por supuesto Y bueno continuamos Seguimos de bonitas canciones para ti Pero antes de continuar El papito la mamita tiene algo que decir Algunas palabritas bien bonitas ¿Quién dijo yo? ¿Papá o mamá? ¿Tú? ¿Sí? Dijo que no ¿Quién pasó aquí? Me vacilaste Bueno muchas gracias a todos Por la compañía Y me siento muy feliz No llora ¿Qué pasa? Bueno muchas gracias a todos Y agradezco por la compañía El aplauso muy bonito Sí señor Bueno esta canción es de parte de tus papitos Por favor no se me vayan Mamita también me acompaña A la hija Porque tú eres un precioso ángel Y te amo con toda la vida Y dice así Y dice así Hoy hace quince años que yo vine a ser Un ángel más hermoso que el amanecer Llegan ramos de rosas A regalas y cosas Como muestras de amor Valentina Valentina Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Por la vida de mi amor Para ser la luz Ilumina mi sendero Para ver mejor su amor Valentina Es un ángel que ha llegado desde el cielo azul Es un ángel que ha llegado a mi soledad Ese aplauso bonito Para este precioso ángel Seguimos en canciones Esta canción es de parte de tu papito Esto dice como tu sangre en mi cuerpo Con mucho amor para ti Ese abrazo bien grande Bien bonito Y dice así Eso Vamos a estar en la canción para ti El aplauso para ellos dos Cierto Cómo te quiere ser papá Cada día que amanece Tío Quiero verte Con tu sonrisa de niña Indulada Transparente Ya que Dios me ha consentido En tu sonrisa de tenerte Quiero agradecer de ella mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con tu ala Hola, ¿cómo estás? ¿Me podrías ayudar grabando un momentico? Gracias Pero aparte de adorarte Yo te admiro Y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias Doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres Mi ejemplo Toma mi mano Con tu fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Llámame Vaya te quiero Si la vida no se para Yo te juro Te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Ese aplauso Con tu fuerza Para estar Con tu fuerza Y te lo ruego Toma mi mano Con tu fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Con tu fuerza Que a donde Vaya te llevo Y no importa Que pasen y pasen Los años Entre tú y Dios La sangre es la misma También el amor Toma mi mano Con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde Ya te llevo Si la vida no se para Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tú Sangre en mi cuerpo Esa canción Bueno, seguimos de canciones Para ti Ahora De la mamita Sigue tu turno Te demos 5.000 Eso que dice Yo te esperaba Porque tu mamita Te esperaba Con mucho amor Con muchas ansias Así que Con mucho cariño Dice así Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba Y el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por ser Tus piernes y las fráfiles Pateando en la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta no Y con los ojos hóvedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imagínate si nace el color de tu mirada Y el libro de tu voz Muerta de miedo Yo rogaba el cielo que te dejó Llegué lejos Mucho más que yo Porque tu mamita Tiene que ser muy alto y muy lejos Yo te esperaba Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Tu mamá Te amaba Ese aplauso bonito familia Claro que sí Bueno te quiero invitar a que tomes asiento Por favor Seguimos con un bonito homenaje preparado para ti Esto dice sabes Una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Ni ver su rima prosa Quizás con una rosa te lo pueda Ay yo decirte y no sé si sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón Lo empieza a cantar Sabes una cosa Te quiero niña hermosa Te quiero niña hermosa Y te entrego en una rosa La vida Que me pueda quedar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento las estrellas La monía que sentí Bonita que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Ese fuerte aplauso Claro que sí Seguimos de canciones Para que los caballeros presentes Me la saquen a bailar por favor Ay sí señor Para que calentemos un poquito Así que uno por uno Me la saca Y esto dice copa de champán ¿Quién dijo yo? Primero Ay sí le tocó Bueno papito Y esto dice Los demás con esa palma Palma arriba 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 Esto es una fiesta Que se note Que se note Una copa de champán Hoy venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy porque es un año más Te venimos a cantar La canción del Zápido Por los años que vas a cumplir Por los años que vas a cumplir Donde están replicando las doce Arriba 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 Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que todavía te encuentres gustosa Y tranquilo tu fiel corazón Y me vivo feliz en el mundo Si gran día perturbe tu mente Hoy pondremos un laurel en tu frente Con el oro y las perlas del oro Eso es la palma de la pared Solamente recuerdo que he dado Este pecho feliz que pasó Que pasó Celebremos este día tan dichoso Con tu familia María Chisíos Y ese aplauso a que se escuche familia Claro que sí Bueno, seguimos de canciones bonitas ¿Alguna que quieras escuchar? Dedicar, bailar ¿Algo en especial? Que los papitos le ayuden Bailar eso Bailar eso Bailar Pero la cantan todos conmigo Claro que sí Para que te hagas tu deseo Estas son tus quince primaveras Dicen Será tal vez tu día más deseado Una ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás deprisa Estrenarás tu juventud Por eso Que temblarás al presentir Un beso Y bailarás con ese chico Que te mira Y empezarás a descubrir La vida ¿Cómo dice? Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y la vida entera Por vivir ¿Cómo dice? Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Quince flores nuevas Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Por vivir Por vivir El aplauso es para ti Hermosa princesa Y seguimos con el show Del mariachi juvenil Primera clase Y suena Leonito La palma arriba La palma arriba La palma arriba La palma arriba Y sa, 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 sa A mirar a tus lindos ojos A mirar a tus lindas formas A todos mis años Ay, chavrela No se llamaba Valentina Ah, de nuevo aquí no ha pasado nada Listo Ay, va Valentina Uy, muy bien, muy bien Y a saber que no me quieras A saber que me desprezas Todos dicen Ay Valentina Valentina, Valentina, Valentina Es el hombre que yo llevo Damas y caballeros Por favor, quiero que estén muy pendientes Porque los siguientes pasitos Que haga el mariachi Valentina se los va a prender A la perfección Y va a pasar a bailar con nosotros Yo fuimos Yo fuimos Y un, dos, tres Variachi Primero que así Te lo aprendiste El siguiente sí te lo vas a prender Y un, dos, tres Variachi Primero que así Lo darle Vamos a bailar con nosotros Pero tranquila que no vienes sola, me sacas cuatro amigas, cuatro mujeres que también vienen a bailar con el mariachi. Sí señor, sí señor. Eso ella ya sabía quién era el grupito. ¿Cómo vale? Me vas a elegir a uno de esos mariachis para bailar, eso quieras. Y mi amor quedaste de última, se toca conmigo, no te preocupes. Vamos a tomar el mariachi de la cintura por detrás. Nos fuimos, nos fuimos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Se prendió la pieza, este no lo de traigo en la mincera. Esta noche se ha rechado, se ha rechado, se ha rechado, esta noche se ha rechado, se ha rechado. Porque subió y lo clava, 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 clava. Soy Succar Pintero. ¡Ahí va! Soy Succar Pintero. Y yo soy Succar Liso. El público ahora quiere que ustedes pasen adelante, sí señor. ¿Cómo estamos de twer? ¿Cómo estamos de twer? ¿Qué bien? Mirando el mariachi a los ojos, un día, mirando el mariachi a los ojos, media vuelta, media vuelta. Eso, con las dos manos a la cintura. Y van a imitar exactamente lo que es el mariachi. ¿Listo? Y un, dos, tres. Mariachi, primera clase. El baile del perro. El baile al lado. El baile bajado. El baile del perro. El baile al lado. El baile bajado. El baile del perro. El baile al lado. El baile bajado. 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 Valentina Que tanto, tanto te quiere De esta manera nos pedimos No sin antes también anunciarles Que ahora en el mariachi Estamos implementando Un nuevo sistemita De fotos instantáneas De pronto Si alguno se siente interesado Nos puede comentar a la salida Tranquilos Foticos Full HD Bien bonitas Por un valor extra Tranquilos Pueden preguntar Preguntar No tienen ningún valor Bueno De esta manera Nos despedimos Dios los bendiga Y el aplauso para el mariachi Por favor La ñapa Y Nos tocó esperarlo Todo el título de la ñapa Si Si tiene todo Pero porque eres así Porque eres así Llegaron muy tarde Ese es el contraste Bueno está bien Me convenciste Me convenciste Vamos con una última canción Que poder de convencimiento A ver Una última canción Que se deben escuchar En esta bella noche Tenemos canciones bonitas De música popular También tenemos Cristiano Val Paola Jara Franci También tenemos Esa nueva del soltero feliz Por supuesto Pero salimos a bailar Se levantan Todo el grupito de amigas De Valen Se levanta a bailar Y la familia también Va 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 Cha 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 A ver ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Eso Por ahí Por ahí Pa 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 Lamento que hayas pensado Que ibas a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la corredura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos No van los míos Contigo no es diferente En el desastre No te claves No te claves No te claves Solo quiero por mis sueños Soy una vida y pasa ¿Qué me pasó? ¿Dónde lo pasó? Todo De la vida Bienvenida Solo vamos a jugarnos Pero es más de mí Porque ya no doy nada A ver A ver A ver A ver Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con uno Y despierta con otro El que llega a su casa Y soy el único soltero aquí A la hora que quiera Al que no lo regañan Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Y ¿dónde están? Todos los que quieren avalen Y los que se la van a pegar esta noche Justo y necesario ¿No? Ahora sí De esta manera nos despedimos Hasta una próxima oportunidad El aplauso para el Mariasi Listo Ahora sí Para dentro todo Empecé a llover Lamento que haya Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariasi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como Mariasi Juvenil Mariasi Juvenil Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariasi Juvenil Primera clase Te invita a disfrutar Mariasi Juvenil Mariasi Juvenil Mariasi Juvenil Mariasi Juvenil